Con esta obra, lo que he buscado es descubrir todo ese mundo que nos desconocemos de Cervantes. Su biografía está llena de huecos, de puntos ciegos, y hemos jugado a buscar la parte más emocional, la parte más humana de este mito. Es un autor que es un mito para nosotros, pero que desconocemos mucho. Se trataba de jugar y de buscar sus claros y sus oscuros, y creo que lo hemos encontrado, que es una obra apasionante, que rebosa emoción y que estoy muy feliz de haber podido estrenar aquí en el gala y de tener este equipo que ha encarnado perfectamente la idea inicial de la obra. La séptima obra que hacemos en colaboración con el Teatro Gala, de un grupo de artistas españoles que queremos enseñaros también la forma de hacer el teatro en España. Y este año, desde luego, en el 400 aniversario de la muerte del padre de las letras españolas, tenía que ser Cervantes, y por eso fue por lo que decidimos encargar a Jordi Casanovas una obra maravillosa, una ficción sobre su vida, para poder presentarse a todos ustedes. Dicen que escondo secretos de mi vida que no podría confesar. Muchos son que contra mi calumnia. Algunos aún afirman que soy un judío converso que desean mi destierro del país. Otros dicen que fui un relegado en Arjé. Me convencieron para venir a esta maravillosa ciudad y para hacer un proyecto del que ya llevaban mucho tiempo hablando, con José Luis y con David. Y el proceso de trabajo fue encontrarme con un Cervantes que en un principio todos conocemos como un escritor y que no sabemos mucho más, lo que leemos en las biografías. Pero lo que fue bonito fue encontrarme poco a poco con la humanidad de ese personaje, darle carácter humano y ver las pasiones humanas que en él habitan, igual que en ti y en mí, que hay amor, que hay odio, que hay risa, llanto, que sufre, que ríe. Tiene todas las pasiones humanas. Para mí fue encontrarme a un ser humano. Para Spain Arts and Culture, que es el programa cultural de la Embajada, el programa oficial, ha sido fundamental apoyar la producción de esta obra porque es una aportación sumamente original a la conmemoración oficial del cuarto centenario de la muerte de Cervantes y porque además es el ejemplo de colaboración y de cooperación cultural que queremos promover. La cooperación entre dos compañías de teatro, una compañía española como es Acción Sur y otra compañía americana, latina, como es el Gala, que llevan durante años trabajando y que dan este fruto de intercambio artístico y cultural súper fructífero y del que estamos muy orgullosos. No es más que una muestra del menosprecio que sentís hacia mi persona, acusándome de plagiarios inmediatamente estudió alguno. Pues ha sido realmente impresionante hacer el papel de Lope porque encima no es solo Lope, está confrontado con Miguel de Cervantes, con toda su historia, su vida. Siempre lo hemos tratado desde el punto de vista del éxito, ¿no? El éxito efímero, el éxito más duradero y... Y a mí, ¿qué voy a decir? Hacer de Lope de Vega, o sea, estoy encantado. Jamás creí que me iba a tocar una joya como esta. Y más aquí en Washington. O sea, es fascinante estar aquí, conocer esta ciudad. Jamás había estado en Estados Unidos. ¿Su hija ha quedado huérfana? ¿Lo sabe Catalina? ¿Pero qué va a saber ella? Si ni siquiera entiende el motivo por el que te fuiste. Por trabajo. Ay, Miguel, que soy tu hermana. Llamaríamos el padre de la lengua española y que llegó a ser conocido por el Don Quijote de la Mancha en el mundo entero. Es muy emocionante ver gente de diferentes países, es como reconocen ciertos momentos de la vida de él, ciertas obras que se mencionan, ciertos hechos de su vida, que lo hacen, no solamente es Don Quijote, sino que es Miguel de Cervantes Saavedra, su doctor. Demasiados fracasos lleváis acumulados. ¡Maior motivo para tener esperanza! Yo he dirigido esta función y para mí lo más importante de esta función ha sido encontrarme con un compatriota, con un personaje que se llama, o que yo le consideraba que era un héroe, que era un gran literato, que era Miguel de Cervantes, y que de repente he descubierto que es un ser humano. Un ser humano como mí, como yo, como tú, como todos nosotros, y que siente, padece, que sufre, que fracasa, y algo muy importante, que es capaz de superar los fracasos para poder conseguir su meta. Y algo más importante todavía es una función que habla sobre la libertad, sobre el amor, sobre los deseos, y es una función que por favor recomiendo que vengáis a verla, y que la disfrutéis y que os emocionéis con nosotros.